La entrevista Les he dicho que Easy Car es la respuesta y aquí hay muchas más razones que se suman a contar con las mejores marcas del mercado y estos modelos económico, ejecutivos, SUV y camionetas Tenemos el mayor control de calidad a la hora de adquirir nuestros vehículos Adicional a eso te damos 30 días o 1000 millas de garantía Y eso es menos, más o igual que los demás concesionarios Pues te cuento que hay miles que nos dan garantía ¿Qué? ¡Cabón! Y ya sabes que contrato personalizado en Easy Car entras caminando y sales manejando Sin importar tu crédito, bueno o malo, solo basta una cuenta bancaria Y respira profundo que ni social ni permiso de trabajo van a impedir que tengas tu carro ¡Basta con tu pasaporte! Y está pendiente de todas nuestras promociones, mira ¡Wow! En nuestras redes sociales de Easy Car Porque aquí, te lo he dicho, entras caminando y sales manejando Easy Car Sí señores, trato personalizado, trato de familia, cada caso tratado con cariño Porque lo que se quiere es que independientemente de tu circunstancia crediticia Y tu circunstancia migratoria, como quiera que la necesidad hay que responderla Y responderla de la mejor manera Tú entres caminando y salgas manejando Me hace mucha gracia aquí leyendo las primeras opiniones de quienes están en el chat, ¿no? De EBTV No sé por qué aquí, ah, ya va, ya va, ya sí Ya va, ya va, ya va, disculpen ustedes aquí No sé por qué, Carrizo Ajá Aquí dice José Bentancur Saludos desde Caracas, ¿no? Y luego dice Francisco Soto Buenas noches desde Chile Y dice José Bentancur Por fin fui el primero Porque siempre el primero es Francisco Soto Y de ahí pues vienen los demás Saludos a todos Informan 00 Vinotinto Paraguay a esta hora Al cúlmino del primer tiempo Bueno, si yo tuviera, digamos, materia prima para comentar de fútbol Pero no, 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 para eso está Francisco Rodríguez Yo no Buenas noches, dice Víctor Mendoza, amigo Miguel Ángel Bendiciones para ti, todo el equipo de la entrevista de EBTV Canal de los venezolanos en el mundo Sí, el canal de la libertad Dice, el Meón compró un bulto de pañales desechables Dice Medina 1377 Y entonces le responde un madurista que hay aquí Que se llama, es Guevara, de apellido Guevara ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la persona esta? Lo había leído Sí, compró los pañales para llevárselos a quien se ensució, carmón y tal Bueno, aquí arman su rollo ellos, ¿no? A todos, nuestro agradecimiento por estar ahí Incluido Guevara Bien, que siga el equivocado apoyando al mal Obviamente siempre hay una oveja negra en un equipo de interrelación de opiniones Como este equipo del chat en vivo de EBTV Bueno, lo que les decía desde el comienzo del programa La gente de Impacto Venezuela A través de Joan, que es nuestro reportero también, nuestro corresponsal en Caracas Informa en esta fecha que es inminente Que a través de una treta judicial Estoy por aquí negro, por la uno A través de una treta judicial Se echen al pico a las primarias Y yo se los vengo diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Fíjense que en el programa de ayer Comentábamos algunos datos Que compartían con el público Los responsables de Consultores 21, el señor Cabrera Y de Delfos, Consultores El señor, ¿cómo es que se llama? ¿Quién llamamos? Enler Oval Félix Seijas Félix Seijas Félix Seijas hijo Félix Seijas Jr. El de Delfos, ¿bien? Y el de Consultores 21, el señor Sol Cabrera ¿Qué decían ellos? Entre otras cosas Un dato relevante Que más del 50% de la gente hoy día Independientemente de la amenaza de las inhabilitaciones Con la cual quieren quitarse de encima Es el cálculo de los cobardes A las figuras de más preponderancia en el ámbito electoral El día de hoy Independientemente de la distancia que tengan entre unos y otros María Corina Machado y Enrique Capriles Radonsky Pues, oiganme, pues, no van Porque contra ellos Desde hace mucho tiempo Se creó, se construyó Una medida ilegal llamada inhabilitación Y entonces los bautizan estos degenerados inmorales Como si fuese un ejercicio de proyección Así se le conoce en tema de psiquiatría y psicología Como corruptos, como criminales, como delincuentes Que no tienen derecho al disfrute de ninguna de las garantías De la constitución de nuestra patria de Venezuela En consecuencia En consecuencia, ayer hablábamos El hecho de que más de la mitad de los consultados Según Consultores 21, según Delfos Ya no le importa Porque es que se le vieron las costuras desde hace muchísimo tiempo A los dictadores Que estos hayan inhabilitado A los precandidatos de mayor fuelle Porque igual la gente va a votar por su precandidato seleccionado Y hay tres inhabilitados Del grupo de los 13 participantes en la primaria ¿Cuáles son? Freddy Superlano Enrique Capriles Y María Corina Machado No es un dato menor Que mayor, más de la mitad de la gente que va a participar Diga yo acompaño independientemente de la inhabilitación No es un dato menor Porque de celebrarse la elección primaria Ganase quien ganará Hoy día parece todo indicar Que si tiene la estructura Que si tiene como movilizar Que si tiene como cuidar Que si tiene toda la logística preparada La candidata María Corina Machado Como decían en Radio Rochela No pierde con nadie Hoy, hoy El golpetazo no solamente de opinión puertas adentro El envalentonamiento de la sociedad puertas adentro Que ya se le está envalentonando, oiganme Sino sobre todo la contundencia De la posición de la comunidad internacional Los pondría de patitas en la calle Antes incluso de la celebración de las elecciones presidenciales Una patada por el trasero Y para afuera Eso es más o menos lo que correspondería interpretar Es la razón por la cual Desde distintos flancos Estaban apuntando francotiradores Contra la elección primaria Y siguen así Solo que ya les anticipamos que la bomba se activó La bomba solamente la desactivará De repente alguna ponderación de último momento Una decisión de última hora Una alerta de Estate quieto ahí Esperemos porque puede ser Peor el remedio que la enfermedad Etcétera, etcétera ¿Qué va a pasar? Veamos por favor la publicación de Impacto Venezuela Nuestros aliados informativos también Cariños a todo el equipo de Impacto Venezuela Dicen Inminente suspensión de las primarias Vía Tribunal Supremo de Justicia Comicios opositores en jaque Por presuntamente haber utilizado de manera ilegal La data del registro electoral permanente Oigan bien Déjame leer nuevamente el último Gracias Comicios opositores en jaque Por presuntamente haber utilizado de manera ilegal La data del registro electoral permanente Por favor venme buscando el artículo 28 De la Ley Orgánica de Procesos Electorales Mi querido Enler Oeste Y voy a hacer una consulta al barra Mi querido Elvis Bien Antes Vamos a escuchar el reporte de Joan Álvarez Nuestro corresponsal también en Caracas Que trabaja para Impacto Venezuela también Adelante El gobierno de Nicolás Maduro Ha interpuesto una serie de recursos A ver esa data Contra las juntas regionales De la Comisión Nacional de Primarias En siete estados del país Por presuntamente haber utilizado de manera ilegal La data del registro electoral permanente Pese a que esto es un documento de uso público Esta acción judicial pudiera estar siendo utilizada Por el Tribunal Supremo de Justicia Para suspender de manera definitiva Los comicios del 22 de octubre ¿Qué busca el estado? ¿Torpedear la fiesta electoral? ¿Es una fiesta de aquel estado? ¿O es una turbulencia de aquel estado? ¿Qué busca el estado con estas decisiones? ¿Restringir a los partidos políticos de su mínima expresión? Llama la atención que en los ciertos estados Que se colocan esa petición Son afectos al gobierno Y eso ya pierde transparencia Parece ser que el oficialismo Ha encontrado la ventana jurídica Ideal para torpedear las primarias opositoras Desde el Tribunal Supremo de Justicia Los recursos a veas data Interpuestos ante la máxima instancia judicial del país Es el argumento que utilizó Diosdado Cabello Para asegurar que los tribunales Son quienes decidirán Y no el Partido Socialista Unido de Venezuela No es que uno se sienta violada a su privacidad Es que están haciendo uso indebido De mis datos y mi autorización Y eso lo puede alegar cualquier persona Ante cualquier tribunal Y hacer los reclamos pertinentes Y los que hicieron eso Que respondan ante la ley La gente tiene derecho a reclamar El uso de sus datos De la manera que lo están haciendo Y que los tribunales decidan pues Cabello también confirmó Que las primarias están liquidadas Término utilizado por la ex vicepresidenta De la Comisión Nacional de Primarias María Carolina Uzcategui Para referirse a la inviabilidad De hacer los comicios en la fecha prevista Algo que para el politólogo Nick Berevans Responde a los intereses De un sector de la plataforma unitaria Que no le conviene medirse En dicho escenario Está relacionado con la expresión clara De un sector Que está ubicado En el pacto Capri-Rosa De Capriles y Rosales Que están buscando Generar unas condiciones De desarrollo del Tocoma Todos contra María Corina Que prepara el escenario Para que una primaria no se dé En función de la búsqueda Y sustitución de un método Que se dé por un aparente consenso Que está impuesto por el G3 El financiamiento de estos comicios Están siendo investigados Desde la Asamblea Nacional Electa En 2020 Según confirmó el propio Diosdado Cabello Quien condenó que presuntamente El gobierno de los Estados Unidos Estaría detrás de los aportes requeridos Para la organización del evento Pautado para el 22 de octubre Desde Caracas, Joan Álvarez Somos Impacto Venezuela Ven, entonces El financiamiento Era un flanco Donde allí apostaron A un franco tirador ¿No? Había otros más Por ejemplo Ese avias corpus No el que en distintos estados Se introdujeron Por el presunto uso irregular Del registro electoral Sino, por ejemplo El amparo que introdujo Ante la sala electoral Luis Ratti Este personaje de Baja Ralea Que se sacaron debajo De la manga Del mago de Pacotilla Porque todo ha sido Muy ramplonamente elaborado Como la sentencia De inhabilitación O la explicación De inhabilitación Por 15 años Que dio ese ramplón Funcionario Ahora secretario general Del Consejo Nacional Electoral Que antes Me refiero a Antonio Meneses Era un funcionario De la Contraloría General De la República Bueno Luis Ratti Había pedido En la sala electoral Porque las elecciones primarias Eran contentivas De un dispositivo De violencia De desestabilización Y autodestrucción nacional Era así como que tenía Una bomba adentro ¿No? Y un chip Que podía activarse Desde afuera Control remoto Quizá diría Pedro Carreño Así igualito Que se mete Por las pantallas De los televisores Que tienen el servicio Directiví Unos espías Que se meten al cuarto Y te matan Así más o menos Era la cosa Bueno Han sido muy ramplones Pero ya activaron Ya activaron La bomba Por eso estamos hablando De los jueces Del terror Ahora El registro electoral Está indebidamente utilizado Consultamos al bar Adelante Por favor Vamos al bar Tienes ya contacto Con el artículo De la ley Ahí está La señal Terrible La tiene Adelante pues Ya la vamos a poner En pantalla Por favor Acércate más Al micrófono Por favor La ley orgánica De procesos electorales Te la voy a poner En pantalla Para que la gente Pues lo pueda ver Y ahí lo tenemos En pantalla Artículo 28 De esta ley El registro electoral Se regirá Por los siguientes Principios De carácter público Todas las personas Pueden acceder Y obtener la información En el contenido En el registro electoral Con las limitaciones Que establezca la ley A fin de garantizar El derecho A la privacidad E intimidad De cada persona El acceso A los datos Relacionados Con la residencia Será limitado Y solo podrá Obtenerse a través De requerimientos De autoridades judiciales O administrativas Ahí la tenemos Claro Pero en el registro electoral Es público Es público Está contenido El centro de votación Al cual acude la gente Y el centro de votación Regularmente está asociado Al lugar donde reside la gente ¿Qué es lo que ha dicho Diosdado Cabello? Que bueno Que cuidado Porque están revelando Información privadísima De la gente Y que como Todos seguramente sabrán Hay delincuentes Que de repente Llaman Chantajean a alguien Y dicen Enler yo sé donde vives Págame tantos Y tal Es decir Lo que ellos hicieron A través de los planes Que fueron sus Principalísimos aliados En estructuras del crimen Que tenían puestos de comando Desde las cárceles Del país Pero es falso Porque ahí no aparece Él decía ayer Aparece la dirección De la casa Eso es mentira Aparece el número de teléfono También es mentira En el registro electoral Lo que te aparece es El nombre tuyo Y el centro de educación Donde tú vas a votar Absolutamente Más nada aparece Incluso por la privacidad Que hay que mantener Y la confidencialidad De los datos Que no Que por cierto Hay que recordar Confidencialidad Que no respetó El Consejo Nacional Electoral En el año 2004 Cuando se activó El referéndum Un revocatorio Contra Hugo Chávez Y hubo firmazo Y recontra firmazo Ellos no respetaron Esa confidencialidad Le entregaron la lista A la gente del régimen Y de ahí Nació la famosa Lista TASCOM Bueno Muchas gracias Señor Enler García A su orden Muchas gracias Desde su posición de mando Allá El productor general Y jefe del VAR Los referis De visualización Y chequeo Y dictamen final De las cosas Vamos Con el nacional A pantalla Por favor No obstante Todo esto que está ocurriendo La Comisión Nacional De primarias Se ha reunido Con las Naciones Unidas Y diplomáticos De varios países En esta fecha ¿Qué pasó? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Se volvieron locos? Hubo un gol de Venezuela Pero díganlo ¿Qué les pasa? Me asustan Pero empieza a correr Gol de Venezuela Gol de Venezuela Dígalo Golazo de Venezuela Al minuto 77 1 a 0 Ganamos Tiene voz Tiene voz De narrador deportivo Golazo, golazo, golazo Tenemos que ganar Estamos en la obligación De ganar Muy bien Listo Cerremos el paréntesis Seguimos Comisión Nacional De primaria Se reunió Con Naciones Unidas Y diplomáticos De varios países La instancia Dijo que el objetivo De las conversaciones Es promover El reconocimiento De la elección interna De la oposición Como un proceso democrático Y lograr La sensibilización internacional De facilitar La participación De los venezolanos Que están en el extranjero La Comisión Nacional De primaria Se reunió Con el alto comisionado De las Naciones Unidas Para los derechos humanos El señor Turk Y diplomáticos Y representantes De varios países ¿Cuáles países? Delegados de España Francia, Italia, Portugal, Alemania Países Bajos Polonia, República Checa Reino Unido Suiza y Suecia Por los momentos No les digo yo Que es que la pelea Es peleando La pelea es peleando De nuevo traigo Lo que ayer Coloqué para ustedes De nuestras memorias Informativas Del primero de septiembre Los asuntos Como se ha comentado Tanto que está a punto Financial Times Este Acentuaba Insistía en el tema Que está a punto De lograrse un acuerdo Entre el régimen Dictatorial Y la Casa Blanca Pues vamos a revisar Nuevamente Para ver En estos pasos Que incluso estamos conociendo El día de hoy Cómo se encaja En la aspiración De la Casa Blanca Esto fue lo que dijo El primero de septiembre Brian Nichols Adelante Dale directo Mire Y eso no No es mi lista Yo creo que es La plataforma unitaria Venezolana Que tiene que dar Pero ustedes tienen Las sanciones Sí Pero lo que está Nosotros queremos ver Es la posibilidad De participar Por parte de todos Los candidatos Y candidatas A la presidencia Acceso a los medios La posibilidad De viajar Sin impedimiento La posibilidad De sanar Y adelantar El registro electoral La posibilidad La posibilidad Para las personas De inscribirse En tal registro La liberación De los presos políticos En el país Es algo muy importante La publicación La publicación De seis meses De avance Antes de De los comicios La observación Electoral Esos son Algunos De los Pasemos rápidamente Ya Pasemos rápidamente Revista Participación De todos Los candidatos No Insisten En la proscripción De los derechos De los Más aventajados Por lo menos En cuanto A las mediciones De opinión pública Se refiere Luego Acceso a los medios No Continúan los cierres De radioemisoras Por ejemplo Hoy acaban de cerrar Una emisora En los teques La vez pasada La semana pasada Fue una emisora En San Cristóbal Este En fin Siguen los medios Y más adelante Les tenemos que decir Que hasta el propio Medio de divulgación De la Comisión Nacional De primarias Está siendo víctima De censura De boicot De bloqueo Entonces Esa tampoco Viajar Ya les decía Siguen Los impedimentos De abordar un avión Por lo menos En línea comercial Que decir Un avión privado Olvídenlo Olvídenlo Pero además A quienes colaboran En los distintos estados Con las giras De los candidatos O por lo menos En la gira De María Corina Machado Se ha presentado El caso también Con Superlano Y con Capriles Terminan persiguiéndolos Terminan amenazándolos Terminan multándolos Tirándole A los organismos Que han secuestrado A los dictadores Encima El registro electoral No han abierto Óiganme No han abierto Más oficinas En los estados Una por estado Con lo cual Están negándole La posibilidad A más de 4 millones De personas Solamente en Venezuela A poder participar Como la insistencia Del propio Diosdado Cabello De que Por fuera del país La gente no va a votar En las elecciones presidenciales ¿No? Y luego liberación De los presos políticos Todo lo contrario Hay más presos políticos Ahora Hay más casos De secuestro Desaparición forzada Por unos días Presentación A un juez Del horror Previa instrucción O siembra De un expediente Y luego Torturas ¿No? El caso de John Álvarez Y lo de los 6 meses antes Es lo único Que queda por verse Porque no se sabe Cuando Van a ser Las elecciones presidenciales Así las cosas Amigas y amigos Ya lo saben Ya lo saben Los jueces Del terror Andan sueltos Y vamos a la pausa Y ya venimos con más La entrevista